El Sevilla palmado 5-1 en el cano, sin paliativos, mal partido del conjunto de Unai Emery, que ha competido mal sobre todo a raíz del 3-1. No anduvo bien en la primera parte pero consiguió llegar vivo al descanso, creo que no fue falta la acción que origina el 1-0, el gol de falta de Messi, creo que hay falta clara de Neymar en el 2-1, el gol de cabeza que pone nuevamente por delante al Barça después de empatar el Sevilla con el gol en propia puerta de Jordi Alba, pero creo que el análisis más serio del partido debe pasar por la incapacidad de este Sevilla desde el año pasado para hacer grandes partidos en grandes escenarios y por lo que ha ocurrido en la última media hora, porque el equipo se ha caído absolutamente. Los cambios han sido valientes pero no han sido acertados, Denis Suárez sale casi como por guión en el momento en el que estaba mejor, Reyes no llega a jugar, desaparece del equipo cuando venía a hacer un gran partido recientemente en competición europea y hoy otra vez no tiene oportunidades, la dupla Gameiro-Vaca vuelve a no funcionar y en un sitio como el Camp Nou tenerlos a los dos juntos te impide prácticamente disponer en cualquier momento de la pelota y también hay que decir que el Sevilla nota mucho que no tiene ni a Embiá ni a Iborra en el día de hoy, porque ni tenía recambios para el centro del campo ni tenía el suficiente músculo y físico para salir desde el inicio y competir de esta manera con el FC Barcelona. Se lo tiene que mirar el Sevilla, lo de la cura de humildad no lo tengo tan claro, creo que hasta el minuto 60, insisto, el Sevilla sí ha competido aunque haya tenido defectos, pero se lo tiene que mirar el Sevilla porque por sistema no se puede no competir en el Camp Nou, en el Bernabéu, en el Calderón, en Mestalla y en San Mamés. En estos escenarios ya es obligatorio, al menos en alguno de ellos, que el Sevilla haga un gran partido, gane un gran partido, le dé una gran alegría a su afición y por supuesto de la medida real de las posibilidades de una entidad que está muy arriba y que año tras año juega competición europea. Pues en realidad yo he visto en el partido de esta noche del Sevilla ante el Barcelona dos partidos, uno que me ha gustado o que al menos creo que era correcto, de un Sevilla hasta el minuto 60 que competía, que sin ir ganando o sin ir puntuando salvo dos minutos, pues bueno, estaba compitiendo y estaba en el partido y otro que creo que ha pegado de osado y no sé si de valiente, pero sí de excesivamente ambicioso o alocado, que ha querido irse a por el partido antes de empatarlo incluso. Los cambios del entrenador creo que han sido muy desacertados, han vuelto locos al Sevilla y no sé si por querer contentar la crítica o por querer dar una imagen que a veces es más para la galería que para el equipo propio se ha equivocado. Yo creo que la fortaleza de este Sevilla, de este primer tercio de campeonato ha sido la firmeza defensiva, un centro del campo fuerte y aguerrido y la eficacia arriba. Hoy el Sevilla ha querido irse demasiado al ataque cuando el partido lo tenía a pique y cerca incluso de empatarlo. Creo que se ha equivocado y creo que hoy al Sevilla le han dado una auténtica cura de humildad que espero que sirva para futuros encuentros. Bueno, yo creo que el Sevilla ha jugado un partido bastante desacertado en el Camp Nou, no ha competido en la primera parte porque básicamente no ha tirado a puerta pero defensivamente ha estado bastante bien y en la segunda parte todo lo contrario, ese gol quizás le dio excesivas alas al Sevilla, se vino muy arriba y con ese gol de Neymar el equipo pegó un bajón importante. También hay que decir que el gol de Neymar viene precedido por falta, que creo que en ningún lado se está haciendo hincapié en esa acción y que al fin y al cabo ha decidido un poco el partido. También la falta del primer gol de Messi vino precedida de una falta, o no fue en este caso falta, de Eber Vanega sobre el argentino del Barcelona. A partir de ahí el Sevilla bajó los brazos y el Barcelona consiguió ese récord histórico de Messi superando a Zarra. El Sevilla tiene un problema fuera de casa contra los grandes importantes, recibió 4 del Atlético de Madrid en el Calderón, ha recibido 5 del Barcelona y un equipo que ya no es solo pelear por la Liga, porque obviamente el propio Emery lo ha descartado, que no es posible, pero un equipo que quiera aspirar a Champions no puede permitir que le pinten la cara de esta forma y recibir 5 goles ante un rival que es muy bueno como es el Barcelona, pero que este año no estaba ante su mejor versión.